Mira, Paulo, que todos los patos quieren comer pan, que vienen a verte. Toma, échales un poquito de pan. ¿Pan? ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Tienen hambre? ¡Ay, que también quiere! ¡Uy, uy, uy! Te quieren todos comer. Vamos a tener que comprarles más pan, ¿eh? Esta es de lo más lejos, mi amor. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mirad qué lugar espectacular! O sea... Las vistas, vamos, son impresionantes. Por cierto, el sitio donde nos estamos alojando es en Toledo. Y se llaman los alojamientos, por si queréis buscar en Booking, son espectaculares. O sea, desde la ventana se ven todas estas vistas. Se llaman... Espérate, que me acuerde bien. El Susurro del Tajo. Hay dos alojamientos. Creo que son tres, en realidad. Pero en Booking vais a encontrar el Susurro del Tajo, la gruta. Y el Susurro del Tajo, el río. Espectaculares. Ahí podéis bichear. Yo voy a intentar buscaros el enlace de Booking y dejarlo abajo en la cajita de descripción. Luego, los dueños son encantadores. Son una familia joven, que tienen un niño. Encantadores, de verdad. O sea, estamos encantadísimos con todo. Con el lugar, con ellos. Con... Es que todo nos encanta. Y ahora, nada. Vamos a estar aquí un ratito echándoles de comer a los patos. Y nos vamos a ir a conocer por aquí el pueblo, las tuñecitas y tal. Hay un montón de sitios para ver. Pero bueno, veremos lo que nos dé tiempo. Que al final, pues creo que vamos a estar solo un día. Pero lo iréis viendo. ¡Uy, uy, uy! Y Pablo ya se ha hecho amigo de los patos. No son patos, son como ocas, ¿no? Ocas o cisnes o... Toma, Pablo, échale un poquito más de pan. Lejos. Ahí. ¡Julio! Que van todos corriendo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Mamá? ¿Mamá? Espera que te doy más. Toma. Échale más. Toma. ¿Qué? ¡Qué miedo, loco! ¡Mira, pa' allí! Aquello. Una vez que... Antes pasé con el niño y me dice el niño. ¡Papa, mira! ¿Veis que se mueve solo? No para de moverse solo. Debe haber un espíritu deportista por ahí. Esto sí que es un espíritu deportista. Y no lo que tiene el fichero Ronaldo. Dije, ¡ay, no para de moverse solo eso, eh! Me está dando miedo. Que ahí viene Verdi. Y estamos aquí. Vamos a entrar a la catedral. Mira, es Palomar. Vamos a entrar al culto de la catedral. Y vamos a entrar al culto de la catedral. ¡Qué vela, eh! Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos a Cantoledo. Flipando porque estamos en el casco antiguo y la verdad que es un sitio espectacular, eh. Guapo, muy guapo. Así que nada, vamos a proceder a tomarnos una birrita. Vamos a ver qué onda. Muy bonito. Una gente nos mandó a este local que se llama Barludueña. ¡Ay, mirad! Seguro que a esta chica le suena de algo. Es la Tere del canal de la Tere, de Teresa Velasco, del YouTube. Estamos aquí, ¿qué estás comiendo? A ver, cuéntanos. Estoy comiendo carcamusa. Estamos justamente en el sitio donde se inventó la carcamusa. Porque venían, te lo cuento como me lo acaban de contar. Que venían aquí los carcas a tomarse las copichuelas. Y entonces luego venían las chicas. Las tías buenas horas. Exacto. Que eran las musas. Que eran las musas. Entonces carcamusa, carcamusa. Ahí quedó. Ya ves que te olvida como a mí. Bueno, pues esto está espectacular. Pica. Pica un poquito. No, no pica nada. No, no pica tanto. Tiene un regustito picante. Mira de la birra, eso sí, eh. Los avisos. Van a chupar birra a los locos. Increíble. De verdad. Tenéis que venir a Toledo. Hola, Térez, debatiendo. Hola. Aquí estamos con Sergio también. Hola. Ahora dejamos el enlace de aquí. Estamos en el bar más antiguo de Toledo. Eso es. No, espérate. 75 años tiene el local. Espérate que ese chico es youtuber también. No. ¿No? Instagramer. Ah, Instagramer, perdón, perdón. Pero hacer vídeos de... Vamos a hacer vídeos de reparación de coches y cosas que os vamos a dejar aquí el enlace. Sí, te voy a dejar el enlace porque es majísimo. Y si os gusta el tema de la automoción, es un fenómeno. Os voy a enseñar en el... Os dejo el enlace en la cajita de descripción del vídeo. Os vamos a enseñar el local que es acojonante. Esto es... Un restaurante Ludeña. Ludeña. El local más antiguo de Toledo, 75 años. Aquí se inventó la carcamusa, señores. Lo mismo aquí es el tirón. Tenéis que venir aquí. De verdad que Toledo es precioso. La gente de Toledo es encantadora. Y los guayas de Toledo nos encantan. Sobre todo este. Este es la caña. Os voy a enseñar ahora por qué nos enamoramos de este tipo. ¡Gracias! 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 Bueno, familia, estamos acá comiendo. En un restaurante que se llama Rosabel. Restaurante Barrio, ¿vale? Estamos con la familia. Hola. ¿Qué estás comiendo? También hemos pedido gazpacho. Rabo de toro. ¡Cómo no! Y paellita. Mira, ¿veis este sitio de aquí? Que se llama Rosabel. Restaurante. Pues acabamos de comer ahí. Y aquí no vengáis. O sea, no vengáis. Cuarenta y pico euros nos han cobrado por un menú. Y una tapa de rabo de toro. Que encima estas señoras, o sea, se han librado porque nos han visto a nosotros. Y se han largado. Han pedido los vasos de agua y han dicho, mira, se come mal. Digo, si no vale para nada la comida, la verdad. Y encima, carísimo. Encima es que encima, que no te metan ni una bebida en el menú. Que era un zumo del niño que no la han metido en el menú. Increíble. O sea, aquí no vengáis. Me fastidia en realidad tener que decir esto. Porque a mí no me gusta hacer publicidad negativa. Pero si, ojalá, o sea, alguien me hubiera dicho a mí, no entres ahí, Pérez. Porque de verdad, o sea, es que no hemos comido nada. Me siento robada, ¿sabéis? Entonces digo, no le iba a decir, pero digo, lo voy a decir, oye. Pa' que si venís por aquí, que os la recomiendo un montón. Igual que os recomiendo, o sea, Toledo es precioso, entero. El lugar donde hemos tomado la tapa esta, con las cañas, espectacular. El alojamiento idílico. O sea, es que tenéis que daros unas capaditas. Sobre todo si sois de Madrid, que os queda nada, a una horita. Vais a desconectar de la ciudad. Y es que, vamos, es que os vais a ir encantados con el alojamiento. Pero no vengáis a comer ahí, por favor. Os lo pido. Me lo vais a agradecer. Hello. Me estoy haciendo aquí una coleta re peinadica. Que vamos a bajar. Después de comer y todo el rollo, bajamos. Dormimos una siesta. Y ahora vamos a bajar. Vamos a bajar, que hemos quedado con Sandra y con Bernie. Que son los dueños de este maravilloso lugar. Y vamos a tomar algo con ellos. Y... Y nada. Ya dentro de poco, pa' los jereles. Por cierto, que bien va, de verdad. La laca está chiquitita. La del Mercadona. Si no la han subido, vale un euro. Y para llevar de viaje, es una maravilla. Porque la laca grande, ya sabéis lo que ocupan. Pues esta es una maravilla. Ocupa súper poco. Y vale. Lo re peinadica. Que tenía unos pelos, bueno, no sé si lo apreciáis por aquí. Pero están los pelos súper encrespados. Súper. Mirad, así mismo con la luz que hay, os voy a enseñar el otro apartamento. Para que lo veáis, que es precioso. Me encantan las del tipos caleros así. Creo que lo voy a poner en mi casa. Para que se queden las toallas. Y nada, vamos a tomar algo. Nada, acordaos, perdonad que llevo chicle. Pero acordaos que os dejo enlace en... Que ya lo dejé en el vídeo anterior y os lo vuelvo a dejar otra vez. Pues lo dicho, pues si queréis pegaros una escapadita, el sitio es precioso. Os va a enamorar, de verdad. Guau, mirad los baños. Estoy aquí con Sergio. Que hemos bajado a ver los baños. En verdad, ya están cerrando. Le hemos dicho, vamos a ver un momento. Pero ya hemos disfrutado del baño. O sea, hemos ido a hacer pis. Me están lavando las manos. Y mola un montón, chico. Mirad el suelo como es. Y los baños son así, como cúpulas. Guau, está todo guapo. Mira el techo. Qué guapo. ¿Cómo se llama este sitio donde hemos venido a cenar? Abadía. Abadía. Estamos en un sitio que se llama Abadía. Super recomendado. A ver, mira. Ven aquí con papá, ven. Vamos a hacer la foto, mira. Ahora. Decir patata. 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 ¿La foto sacas bien? ¿Eh? ¿Qué? ¿Se verá? Sí. A ver qué cara ponéis cuando lo veáis en YouTube. ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? La patatera. La patatera. ¿Qué va a salir? Pablo, tienes que hacer así para la foto. ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? Bueno, otra vez en el baño. No sé. ¿Por qué grabo aquí? Me estaba desmaquillando. Me ha puesto un poquito de crema de la leche de cabra. Que la he encontrado en el neceser que me lleve a Barcelona. Y yo no encontraba la crema. Y como ahora os he sacado todos los neceseres. Pues ha aparecido. Si es que lo que no se lleva a los ladrones. Aparece por los rincones. En fin. ¿Qué nos hemos pasado genial? Bueno. Ahora acabáis de conocer a Sandra y a Bernie. Y antes en el baño a Sergio. Y ellos son la familia que tienen. Que nos han invitado a los alojamientos turísticos. Que bueno. Son encantadores la verdad. Que una de las partes que más me gusta de mi trabajo. Es esta. O sea. Que me ponga en el camino. Gente encantadora. Muy contentos. La verdad que yo creo que de aquí van a hacer una bonita amistad. Y ojalá y algún día puedan venir ellos. O podamos volver. O puedan venir ellos a vernos a Jerez. Y nada. Muy contentos. Ya es tarde. Así que. Nos grabo mucho por eso. Porque cuando uno está disfrutando. La verdad que no se acuerda de sacar la cámara. Y eso es lo que ha pasado. Nada. Es que voy a llevar al gordito para la cama. Porque aunque lo escuchéis ahí. Conciendo barullo y gritando. En verdad está cansadísimo. Porque llora por cualquier cosa. Está todo el rato llorando y del sueño que tiene ya. Entonces nada. Nos vamos a ir para la camita. Que ya es como la una. Y mañana cuando nos levantemos. Cogemos caminito ya para los Jereles. Que nos queda un buen tute de carretera. Y mirad quién hay por aquí. Ya está más tranquilito. ¿Eh gato? Ya está el mejor. Ya está más tranquilito. Que el pobre. Bueno. No voy a decir que lo ha pasado bien. Porque bien no lo ha pasado. Pero bueno. Ya está mejor. Y bueno. Mañana le queda al pobre otro tute más. De carretera. Aquí está genial. ¿A que sí, bebé? Aquí él está genial. Bebé hermoso. Uy. Ya queda menos para llegar. A nuestro destino. La verdad que esta paladita nos ha venido súper bien. Para resetear. Para desconectar un poco. Creo que nos merecíamos este palancito. Aunque hayan sido unas horas. Pero nos ha venido súper bien. Y nada. Os dejo ya. Mañana. Seguimos grabando por la mañana. Veniros con nosotros. Para los Jereles. Mirad chicos. ¿Dónde estamos? Guau. Qué bonito. Pues todas estas pistas son las que se ven. Ay. Desde la ventana. De la habitación. Y Paulito. Ya nos vamos. ¿Verdad mi amor? Nos vamos para los Jereles. Bueno. Vamos a parar a comer algo. Montadito o algo así. Y pillamos carretera ya. No sé qué hora debe ser. Pero las 11 o por ahí. Que decía que estamos súper emocionados. Porque nos acabamos de despedir. Y bueno. Que estamos contentos. Es que lo había grabado. Pero teníamos la música puesta. No lo voy a poder poner. Que estamos encantados. Que muy agradecidos a la vida. De habernos cruzado con gente tan maravillosa. Que nos acabamos de despedir de Bernie. Estoy hablando con Sandra por el teléfono. Que a ellos los hemos conocido gracias a YouTube. Así que otra cosa más que estoy agradecida por dedicarme a esto. Que qué estábamos diciendo. Que nada. Que te hace creer en la gente. Y sí. O sea, es que de verdad. Sí. Que estamos agradecidos totalmente a la vida. O sea, por habernos cruzado con gente tan maravillosa. Una experiencia tremenda. Sobre todo el... Ah, estaba contando cómo los conocimos. Que los conocimos gracias a YouTube. Que se enteraron de que nosotros íbamos a mudarnos a Jerez. Que eran un montón de horas de carretera. Y se ofrecieron para que pasáramos la noche allí. Y a mitad de camino y tal. Y bueno, la verdad que ha sido dos días maravillosos. Que nada. Solo tenemos gratitud. O sea, no hay otra palabra. Gratitud. Y nada. Acabamos de iniciar camino. Y nos vamos para los Jerez. Ya están por ahí esperando. Así que voy a contestar algunos mensajes de WhatsApp. De la familia. Mi madre me ha escrito. Para avisar los que ya estamos en carretera. Y nada. Comienza la aventura. Y por aquí estamos. En Córdoba. A estirar un poquito las piernas. Es verdad que no llevamos demasiado rato. Pero bueno, siempre viene bien beber agua, hacer pis. A estirar un poco las piernas. Paramos poquito, ¿eh? Paramos cinco minutillos o así. Y nada. El peque viene. Y el peque viene durmiendo. Y yo vengo en el coche editando este vídeo. Que por cierto, no es la de ruido que hay en este vídeo. Y nada. Le digo a Pablo. ¡Oh, va! ¡Qué calor! Y me dice. Ya ves. Y es que estamos en Córdoba. Dice. La sartén de España. Y la verdad que se nota. Es que viene el aire caliente. Pero bueno. Parece mentira que estemos a las fechas que estamos. Apágala, apágala. O sea, aflójala al tope. Porque si no. La has aflóga al tope. Papi, la música. Le has quitado todo el volumen. Porque aunque se escuche flojita por detrás. El copyright lo pilla todo. En fin. Que acabáis. Estoy contenta de cruzar la cámara. Porque acabamos de entrar en Andalucía. Que os he dicho antes que estábamos en Córdoba. Pero no. Estábamos en Ciudad Real. Ciudad Real. ¿Sí, no, eh? Pues eso. Y ahora estamos atravesando un túnel. No sé si se verá bien. Pero quiero enseñaros que van los dos gorditos durmiendo. Tanto mi gordito por aquí como el gordito gatito por ahí. Es que no se ve nada, tío. Mirad. Que he puesto ahora la lamparita. Va súper tranquilito, ¿sabéis? Cuando vinimos hasta Toledo. Iba más nervioso. Pero ahora este camino va súper tranquilito. De hecho, se relajó mucho. Estando ahí, en los apartamentos. Se relajó mucho. No sé. Estaba ahora súper bien, la verdad. Y nada. Se relajó tanto que se meó en tu ropa. Ah, sí. Se me ha meado la maleta, chicas. No, sí. Mirad si se relajó. Se me ha meado la maleta. Pero bueno, lo prefiero. Porque yo lo que temía era que se me hara en el sofá o algo así. Mi maleta me da igual porque la ropa la lavo y ya está. Así que nada. Cosas peores habrán pasado. Eso es una chorrada. Es que ni siquiera me he enfadado, ¿sabes? O sea, a ver. Hay que lavar toda esa ropa otra vez, pero no pasa nada. Se lava y punto. Pues eso, que acabamos de entrar a Andalucía. Acabamos de entrar por mi comunidad autónoma de Andalucía. Provincia de Jaén. Que mi abuela. Mi abuela es de Jaén. ¿Tú lo sabías, nene? Antonio, el del paparazzi. Es de Jaén. ¿Se va a acordar ahora? De un señor que tenía un bar en la Vía Julia, ahí en Barcelona. Pues nada, chicas. Ahora vamos a empezar a ver olivos, olivos, olivos y olivos. Así que yo creo que voy a expedir ya aquí este vídeo. Así, si paramos en alguna gasolinera que tenga wifi y tal, lo aprovecho y lo subo y lo tenéis hoy. Porque si no, bueno, voy a cortar y lo pienso mejor. Porque no sé por qué pienso en voz alta siempre. Ahora nos vemos. Es que lo acabo de decidir. Que despido aquí el vídeo. Si puedo, lo subo en algún, como he dicho, en algún bar de carretera. Así que paremos que tenga wifi. Y así podéis tener vídeo hoy también. El caso, nada, no os podéis perder el próximo vídeo. La llegada, dónde vamos a vivir. Bueno, queda mucho por descubrir todavía. Así que suscríbete al canal. Activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo vídeo. Acordaos que tengo dos canales. El canal de vlogs, que creo que es este. Que hoy lo voy a subir al canal de vlogs, el vídeo. Sí, lo acabo de decidir. Y luego el canal principal, que es Teresa Velasco. Y este, Teresa Velasco Vlogs. No hay pérdida, en verdad. Pero bueno, eso. Que estés suscrito. Que me des un like si te gustan este tipo de vídeos. Y nada, que espero que os haya gustado mucho. Y nos vemos en el próximo. No me enrollo más. Un beso muy fuerte. Chao, 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 chao.